Hola a todos y bienvenidos al canal del Comité Olímpico Español. Somos Gonzalo Ferrando y Ana Isabel Toledo Navarro. Somos parte de la Selección Española de Orientación y entrenamos aquí en el Centro de Alto Rendimiento. Os preguntaréis, ¿qué es la orientación? La orientación es una modalidad deportiva que consiste en hacer el menor tiempo posible con un recorrido que tienes marcado en un mapa, explicando los diferentes puntos de control que te vas encontrando en el terreno. Lo puedes realizar tanto en terrenos urbanos como pueden ser ciudades o pueblos o también en terrenos en medio de la naturaleza, como en bosques, prados y muchos otros lugares. Y ahora os vamos a explicar un poco qué elementos utilizamos para realizar nuestro deporte. Ahora os vamos a presentar el material con el que hacemos orientación. Lo primero es el mapa que se nos entrega en cada carrera y está pintado con unas normas que están escritas por la Federación Internacional y en él tenemos dibujado tanto el terreno como un recorrido que es el que tenemos que realizar, en el que empezamos desde el triángulo y acabamos en la meta. Luego también tenemos la brújula que solemos llevar en la mano para saber orientar el mapa al norte y así poder orientarnos mejor y saber hacia dónde tenemos que ir. Y disponemos también de una tarjeta Spuriden con la que podemos ir controlando los distintos pasos por los puntos de control que están señalados en el mapa. Como mi compañero ha dicho, con la pinza tú vas picando los distintos controles y estos controles para saber en qué lugares exactos están, por ejemplo si están en un árbol o en una roca, pues llevamos un portadescripciones que lo solemos llevar aquí en el brazo y entonces va poniendo 1 árbol y el número al que te vas a encontrar porque estos controles a veces pone 35 o puede poner 97, entonces para que tú sepas que estás en el sitio correcto, pues lo compruebas en el portadescripciones. Y aparte tenemos que llevar material específico para correr mejor en el terreno, que son zapatillas y unos calcetines especiales. Estos calcetines se llaman calcetas y lo que hacen es protegerte toda la zona de abajo de las piernas para que no te hagas heridas. En la moladilidad de bosque solemos llevar dos tipos de zapatillas, que son zapatillas de clavos y zapatillas de tacos, que bueno, si podéis ver, pues en las zapatillas de clavos vienen aquí unos clavitos para que cuando vas yendo por superficies que por ejemplo están muy húmedas o en rocas para no resbalarte y no caerte, pues esto hace que te agarre bastante bien y puedas correr a bastante velocidad. Y luego los tacos serían igual que las de clavos, pero no tienen estos clavos en la suela y así en terrenos que son más duros o que están más secos, pues no te haces daño en la planta de los pies y puedes correr bien. Esta sería una forma para llevar el material en nuestras manos, con la pinza electrónica para controlar los controles en una mano y en la otra llevaría la brújula con el mapa, que lo solemos llevar un poco doblado para poder controlar mejor y por la zona del recorrido en que vamos. Y luego el portadescripciones en uno de los brazos para poder ver bien la descripción de dónde está el control. Este es todo el material que necesitamos para empezar nuestra carrera de orientación. Nos vemos en el siguiente episodio en el canal del Comité Olímpico Español. ¡Gracias!